Hace rato no va con esto, me importa. Me gusta tenerla acá. Bueno, mayor o menor es muy fácil. ¿Es mayor o es menor? Y sí. ¿Puedo votar preparado? Excelente. La primera pregunta dice... ¿Quién es mayor? Yanira La Torre o Natacha Haidt. Yanira La Torre. Yanira La Torre, correcto. 49 años, 41, Natacha. ¿Quién es menor? Rocío Oliva o Verónica Ojeda. Rocío Oliva. Sí, señorita, correcto. 28 años, 40. Muy bien. ¿Quién es mayor, Pedro? Pato Fontagrito o Pity Álvarez. Buenas fotos. Pity Álvarez. ¿Eh? Pity Álvarez. ¡Correcto! Sí. 46, 39. ¿Quién es menor? ¿Mariano Clos o Alejandro Fantino? ¿Cómo dice algo? Mariana Clos. ¿Por qué pone Mariano Clos? No, Alejandro Fantino es menor. Mariano 48, Alejandro 46. Pará, pará, pará. ¿Quién es mayor? Patricia Bullrich o Cristina Kirchner. Cristina Kirchner. Cristina Kirchner, respuesta correcta. 65, 62. ¿Quién es menor? Agustín. ¿Nacho Viale o Luis Ortega? Viale. Viale es menor y la respuesta es correcta. Sí. Por un año nada más. 37, 38. Correcto. Continuamos a Bingo y dice... ¿Quién es mayor? ¿Charlotte Canigia o Cander Ruggeri? ¿Quién es mayor? Charlotte. No, señor. No. Cander Ruggeri, 26, 25. Tomé. ¿Quién es menor? Matías Martín o Pablo Echari. Matías Martín. Sí, señorita, correcto. Muy bien. 47 años, 48 para Pablo. ¿Quién es mayor? Alberto Fernández o Aníbal Fernández. Aníbal Fernández. Correcto. Muy bien. 61, 59. ¿Quién es menor? ¿El Baiano o Vicentico? Creo que Vicentico. Sí, señor. Correcto. 54, 55. No, 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 no. ¿Quién es mayor? Ari Palucho o Mario Pergolini. Ari Palucho. Correcto. 56, 54. Y por último, ¿quién es menor? Silvio, Soldano, Héctor, Tito, Larrea. Larrea. Larrea es menor, correcto. Sí. 79, 83. Bien, ¿eh? Muy bien. ¿Cuánto sumamos? Sumamos 10.000. Ahí en el acumulado tenemos 34.000 pesos. Señoras y señores, el acumulado es altísimo. Tengo mucho miedo que llame el jefe, por eso lo tengo acá con el wifi preparado. Ha llegado la bola escondida. Sí. Sí.